Con carácter general, la sentencia de la manera es técnicamente correcta, tanto desde el punto de vista de la narración de los hechos que se declaran probados. La prueba es examinada muy fehacientemente, con buenos criterios de motivación. Hay dos visiones de la prueba, la del voto particular y la del voto mayoritario, pero cada una, según la valoración personal que hacen los distintos magistrados, dan argumentos para ese relato fáctico. En cuanto a la cuestión técnico-jurídico-penal, hay dos puntos débiles. Uno es el concepto de intimidación, por qué no hay intimidación a efectos del delito de obligación, que está muy débilmente fundamentado, y muy bien fundamentado, en cambio, lo que es el abuso sexual de prevalimiento. Quizás esto es por esa inmediación de la prueba y la idea que tienen de lo que ocurrió allí realmente. La segunda cuestión débil, desde mi punto de vista, es la posible violación del principio acusatorio y de defensa, dado que la acusación acusó por delito de violación, de agresiones sexuales, y el tribunal castigó por una figura delictiva distinta, que es el abuso sexual. Esto se puede salvar teniendo en cuenta que a lo mejor son figuras delictivas homogéneas y la misma naturaleza. Si por técnicamente correcta vamos a entender que está fundamentada, yo entiendo que está fundamentada, entiendo que se han utilizado los medios de prueba, el tribunal ha dispuesto de la inmediación, y creo que está fundamentada. Que se pueda discutir la existencia o no de intimidación ambiental es algo que forma parte de la crítica, pero en principio considero que la decisión que se ha adoptado puede ser técnicamente correcta. Hay una incongruencia entre la declaración de hechos probados y la calificación jurídica. Los hechos probados describen una situación objetiva de violencia o de imposibilidad de que la víctima pudiera oponerse, pudiera de alguna manera enfrentarse a esos hechos. Y hay una determinada concepción que parece estar trasladando la exigencia de violencia del autor a la víctima. De manera que si la respuesta de la víctima no es violenta, se entiende que no hay violencia. Y evidentemente eso no lo dice la ley, en absoluto. Por lo tanto, creo que sí que hay una incongruencia. La contestación son varios factores. La contestación, uno de ellos es el lugar en que se desarrollan los hechos, las fiestas de San Fermín. El hecho de que el poderoso, el grupo, los salvajes, frente a una persona mujer, de corta edad, 18 años, desvalida. Otro factor es, sin duda alguna, el auge del movimiento feminista y de los movimientos defensores de los derechos de la mujer. Como Me Too y similares, donde esa agrupación lleva a cabo campañas muy fuertes para atender a lo que entienden la violación de sus derechos. El tercer punto, para mí, fundamental es el conceptual. La población en general no entiende que el delito de abuso sexual es un atentado sexual grave. Y entiende que solo la violación lo es, cuando eso no es así en realidad. Seguramente, la misma sentencia, la misma condena, pero con el nombre de violación en vez de abuso sexual, no hubiera llegado a tal trascendencia y escándalo como el que se ha producido. Yo creo que el problema viene fundamentalmente por la confusión que existe sobre lo que significa el concepto de violación. En un primer momento, la violación se ha identificado con la penetración y se ha entendido que si se hablaba de abuso, como que era poco en términos de pena o en términos de sanción, entre otras cosas porque se creía que el abuso no tenía nada que ver con la penetración. Yo creo que una vez explicado esto, ya hemos llegado al tema de la intimidación, si hay intimidación o no hay intimidación, y creo que se ha explicado mal. Creo que se ha explicado mal y no se ha explicado bien lo que significa que los delitos de agresión sexual tengan una pena superior a los delitos de abuso sexual, que tienen que ver con razones de injusto, es decir, si junto a la libertad sexual se lesionan o se ponen en peligro otros bienes jurídicos, como la vida, la salud o la integridad. Cosa que en la falta de consentimiento, que es por lo que se ha castigado, no se produce. En todo caso, tampoco se ha explicado que a lo mejor una violación técnicamente que creo que no hubiera autorizado a aplicar el tipo agravado del 180, nos podría haber llevado a una pena incluso inferior. Es decir, creo que ha sido una cuestión de falta de responsabilidad por parte de aquellos que debían haber explicado qué significaba cada cosa, desde los medios de comunicación hasta los políticos. Probablemente porque primero los hechos y luego la sentencia parecen radicar en una cierta concepción de cosa, de cosificación de la mujer que justamente en estos momentos está generando una justificada e histórica respuesta en la población. Se está entendiendo que la mujer, en este caso, la víctima de estos hechos, es utilizada como un objeto y en ningún caso se ha respetado su dignidad como sujeto. Lógicamente, eso tiene que comportar una justa reivindicación. Desde mi punto de vista, no. El Código Penal necesita una gran reforma penal, pero todo el Código Penal, sobre todo por el destrozo que han causado las últimas reformas, la última, la del 2015. No necesitamos figuras delitivas más graves. Cuando se mira ahora, por ejemplo, a Alemania, diciendo Alemania es violación, los supuestos de atentado sexual sin consentimiento. Es verdad, se introdujo en la ley del 30 de octubre del año pasado, 2017. Pero no olvidemos que la pena que se impone a ese tipo de violación no supera los cinco años, cuando no hay consentimiento. En cambio, aquí se les ha impuesto la pena de nueve años y podría haber llegado, si hubiera sido agresión sexual, hasta quince años. Pero nueve años es la pena casi la misma que tiene el homicidio, de diez a quince años. La misma que provoca una mutilación de un órgano principal, para que se hagan una idea. Lo que hay que hacer, sin duda alguna, es interpretar bien la ley. Y en casos muy conflictivos como este, a veces ello es muy difícil. El derecho penal no son matemáticas, el derecho penal es valoración y ninguna ley penal va a conseguir que se resuelvan los conflictos con leyes matemáticas. Yo en principio creo que no. Creo que hay que recordar un poco cuál es el origen del código, de estos delitos. Estos delitos eran delitos contra la honestidad, se modifican en el año 95, precisamente para eliminar una idea que era contraria a la propia consideración de la dignidad de la mujer, ya que se hablaba solo de violación como penetración vaginal heterosexual. Precisamente por eso cambia el nombre, que luego vuelve a cambiar, se introduce en otro tipo de conductas, equiparando, por ejemplo, a la penetración a la vaginal. Y yo creo que no es una cuestión de cambiar el código, y menos a propósito de un hecho en concreto. Creo que lo saludable es, si hay que cambiar por adecuar a la idea social de que la violencia siempre es violencia y demás, bueno, pues habría que esperar un poco, y creo que lo primero que habría que hacer es explicar bien qué es lo que hay, y a partir de ahí decidir si es conveniente o no. Pero en principio creo que no. Aunque no son buenas las reformas en caliente, es decir, la legislación a raíz de un suceso, como está ocurriendo en este momento, si puede ser conveniente la adaptación de los delitos contra la libertad sexual en España al convenio de Estambul, donde se hace referencia a que cualquier tipo de agresión sexual sin consentimiento debe ser considerada como tal agresión, y no con una calificación inferior. En España, la distinción entre agresión y abuso probablemente deba ser objeto de una reforma. Sin embargo, hay que decir que con la legislación vigente, a mí me parece que la sentencia debería haber terminado con una condena por agresión sexual, en la medida en que entendiéramos que efectivamente se había dado la violencia que el tipo exige. ¡Gracias!